Saludos y bienvenidos de nuevo a las obras de remodelación del estadio Santiago Bernabéu Hoy martes 20 de febrero del 2024 Arrancamos un nuevo día, arrancamos un nuevo vídeo A ver qué sorpresa nos llevamos en el día de hoy Primero ya sabéis, vuelta por los exteriores Y después accederemos al interior, dentro vídeo Bueno, esquina de la torre B de Bernabéu En el vídeo de hoy, a lo largo del vídeo de hoy os voy a ir diciendo Lo que ha comentado Nuevo Estadio Bernabéu en Twitter Las novedades que ha dicho, para que las tengáis en cuenta Lo primero que nos encontramos son las pantallas encendidas Las pantallas grandes que están justo al lado del ascensor Más próximo a la torre B Y también tenemos algunas pantallas informativas encendidas No todas, pero sí que podemos ver algunas Siguen quedando lamas por colocar Esquina, grúa de Aguilar Y avanzaremos hacia ese latral oeste Tienen los asientos recogidos Ahora cuando accedamos veremos si ya han terminado de colocar Todos los nuevos asientos en el fondo sur Ayer faltaba el cuarto anfiteatro Se mueve la grúa Aquí está bajando material de andamios Si es que están en obras por todos los lados Ahí ahora tenemos otro martillo hidráulico Que está picando Por cierto, ayer supuestamente comenzaban las obras del metro Yo no he visto nada cuando me he bajado en la estación Así que ahora veremos si han señalizado O están haciendo algo Vemos una hormiguera Uy, una hormiguera Una hormigonera que está dentro del agujero Que por cierto tenéis el vídeo ya subido del parking Que os lo subí ayer Las imágenes Por si queréis ver cómo avanzan Os intentaré traer Imágenes Al menos semanalmente Para que veáis Cómo van Es que estaba viendo esto Mirad cómo tiene como Brillos No sé si será esto como luces ¿No veis como puntitos? Curioso cuanto menos, eh Mirad Como en los picos de las damas Vamos a hablar del tema Que os preocupa a muchos El tema de las letras del estadio Del nombre y del escudo Sobre la fecha que se va a poner No Bernabéu ha vuelto a repetir Que se va a llamar Bernabéu No Santiago Bernabéu el estadio Simplemente pondrán Bernabéu Y que el rótulo de la fachada Ya está terminado Y disponible para subir Pero que aún no se sabe cuándo será Porque hay que compaginarlo Con la ocupación del parking de Castellana Así que las letras y el escudo Ya está hecho Pero aún no hay fecha de colocación Por el tema del parking Que ya sabéis que son unos 30 meses No semanas, 30 meses Ahí faltan todavía las lamas Pero evidentemente esto no va a retrasar la obra 30 meses No os preocupéis Continuamos viendo el lateral oeste Todas las pantallas están apagadas Y los trabajos en esta zona Se centran en el nuevo parking de Castellana Ahí vemos la hormigonera Tienen otra en esta zona Y sigue la máquina De pilotaje Trabajando Están supervisando la obra Y ya veis que en esta parte de Castellana Los trabajos se centran En lo que es el nuevo parking En cuanto a la fachada Todo sigue exactamente igual Otra de las cosas Que ha comentado Nuevo Bernabéu Otra de las cosas Como os digo Que ha comentado Nuevo Bernabéu Es que podría decirse Que la obra del estadio A falta de definición De actuaciones de talle Galerías Iluminación Poner las letras El escudo Etc Ya estaría terminada Es decir Cubierta Parking Fachada Y pogeo Todo eso Salvo algunas actuaciones de detalle Ya está terminado Y funcionando correctamente Y también apunta Que de aquí a verano Ya está todo ok Así que en verano Tendremos el estadio Podría decirse Terminado Porque Otra persona le ha contestado Y dice Como diría mi madre Hasta que no lo vea limpio Y sin andamios No está terminado Y él le ha dicho Pues ya te lo digo yo Un edificio así Nunca para de actualizarse Y eso es verdad Esto lo hemos comentado Ya varias veces Que este estadio Va a tener Una Continuo Un continuo Mantenimiento Porque siempre Habrá algo que hacer Siempre habrá Lamas que limpiar Siempre habrá Mantenimiento Necesario Y más Que va a estar abierto Prácticamente Todos los días Del año Nos asomamos Para ver un poco Cómo avanzan Con el parking Ya sabéis Una duración De unos 30 meses El metro Hasta el primer trimestre Del 2027 Supuestamente Empezaron ayer Las obras Y no lo discuto Pero Que nosotros Podamos ver No hay ninguna Modificación Ninguna valla Ninguna caseta No hay nada Nada especial Que nos indique Que el metro De Santiago Bernabéu Está en obras Yo creo que todavía Tendremos que esperar Algunos meses Para ver Algún Cambio A través de la valla Podemos ver Y observar Cómo trabajan La otra Hormigonera Tierra Algunas lonas Blancas Que están cogiendo Ya sabéis Que esta obra Es de Acciona Y es que Fomento Ya casi ha Finalizado su trabajo Aquí en el estadio Quedan muy poquitos Trabajadores de Fomento Y ahora han venido Los de Acciona Terminamos El lateral oeste Y pasamos a ver El fondo norte Madre mía Otra vez han vuelto A quitar las lamas Otra vez han vuelto A quitar las lamas De la zona central Está el martillo hidráulico También trabajando En esta zona Porque se escucha Y vamos hacia esa parte Porque Es extraño Que se hayan vuelto A quitar Me estaba dando el sol En toda la cara Y no veía nada Aquí os traigo Los trabajos Lo podemos ver Ya veis Mirad Ya están metiendo Incluso la La armadura Ahí lo veis Ya están metiendo La armadura Esto me recuerda Un poco A los A los primeros Trabajos Que hicieron En el Lipogeo Es un poco Parecido La verdad Lo que están haciendo Y nada Pasamos al fondo norte Que han vuelto A retirar las lamas De la parte central De este sector Podemos ver A través De este agujero Que no están pintando La fachada Que sigue La misma zona De hormigón Del classic Bernabéu Las de la zona Inferior De las lamas Si que las han puesto Pero por aquí Quedan algunas Algunas sueltas En la zona De la pasarela Vemos esa Malla de protección Azul Que hay colocada Y aquí Han vuelto A quitar De nuevo Estas lamas Debe de ser Que no les termina De quedar Que no terminan De estar convencidos De como Están quedando Le está pasando Un trapito Os voy a hacer Un poco de zoom Para que veáis Toda esta zona Estas también Las retiraron Y luego Las volvieron a poner Y si mal no recuerdo Es la segunda vez Que quitan Las de la parte Central Las de la zona Inferior También quedan Abrimos un poco El plano Y continuamos Caminando Por el fondo Norte Por Rafael Salgado Vemos La plataforma Elevadora Y en esta zona En el día de hoy También tenemos Las pantallas Apagadas Tanto las grandes Como las que son Informativas Bueno Realmente Las grandes También son Informativas Pero bueno Todo apagado Dos furgonetas El toro Con los sacos Y poca cosa más En Rafael Salgado Ya están Haciendo Marcas Con el spray Rosa Que es el Bueno Rosa o naranja Porque hay gente Que dice que es naranja Que es el que utilizan Para señalizar Antes de Empezar a A picar O de Hacer cualquier Tipo de Obra Aquí vemos al completo El fondo norte Esquina de la torre D Y nos vamos a Padre Damián Primera parada Torreón norte Sin novedades Sigue quedando Esas uniones Tanto La de la puerta 47 Con la torre D Como la unión De la 47 Con lo que sea La puerta 49 Que aún no está Señalizada Así que Vamos a Seguir El exterior Bueno ya lo ha comentado Nuevo Bernabéu Que salvo Detalles Está Terminado A veces Pienso Voy a ir un día Sí Un día Que ya no hay tanto Que enseñar Pero es que mira Ayer no vengo Y mira lo que ocurre En el interior La fiesta absoluta Con el videomarcador Si es que no tengo suerte Por eso tengo que venir Sí o sí Todos los días Hasta que esté todo ya Finiquitado Arbolitos en flor Y hoy también están trabajando En el interior De lo que será La futura tienda Continúan faltando Estas pantallas Que pusieron Y después Volvieron a quitar En la parte central Siguen los andamios Para esos trabajos De canalización Y no han vuelto A pintar Nada Por dentro Al menos Que se vea Desde el exterior Y en el lateral oeste Uy Oeste Este Se escucha ruido Pero Desde el exterior No se ve No se ve ningún cambio Este andamio Sigue ahí colocado Ya lo veíamos En el último vídeo En la última vuelta Las puertas Veis que todavía faltan Algunas pantallas informativas Pero están trabajando En el interior Y el suelo Parece terminado ya ¿Esto qué es? Van a poner vallas Las que las tienen recogidas Las que van en esta zona Abrimos plano El jardincito Algunos árboles en flor Mirad que bonitos Vemos lateral este Al completo Y nos vamos al fondo sur Antes de pasar a ver El fondo sur Vamos a ver esta zona Que el acceso de los coches Aún no está No está abierto Vemos el jardín Los acabados Cada vez están más Finalizados No están al 100% Pero sí que avanzan Bastante rápido Y a ver cuando Habiliten esta zona Llegará un momento Llegará un momento En el que no haya Ni siquiera vallas Y podamos acceder Día Los días normales Sin que haya partido A esa parte Vemos el Fondo sur Esquina de la torre A De afición Y como os he comentado Antes Al principio del vídeo Hay algunas pantallas Encendidas Ahora os las voy a mostrar Y también nos fijaremos Si han pintado Algún tramo o más De momento En la torre A Os puedo adelantar Que sigue todo exactamente igual En esta zona Es donde teníamos Las mallas de protección Y ahora vemos Que hay andamios colocados Ya estamos en Concha Espina Ya os digo Que no veo Que hayan pintado Ningún tramo o más Si que de verdad Que algunas pantallas Están encendidas Y tiene pinta De que Lo que van a hacer Es colocar Las uniones Entre las Las pantallas Por eso están trabajando En esta zona Os acordáis Que el otro día Estaban en esta parte Y hoy Están en este otro lado Abrimos el plano Y continuamos Estamos caminando Por Concha Espina Para ver el fondo sur Y ya vamos a Acceder al interior A ver que pasa hoy Con el videomarcador Y si han terminado De colocar Los asientos Que faltaban Con la suerte Con la suerte Con la suerte que tengo Hoy el videomarcador Estará apagado Que por cierto Ya ayer os mostraba Que el videomarcador Las esquinas Las habían terminado Y luego Por lo visto Volvieron a bajar El sector Así que veremos Si lo han Vuelto a subir O Si está Abajo Vamos a descubrirlo Ahora mismo Fondo sur Terminado Ojo Que es esto La NFL Llega a España Ojo Que chulo Son renders Que es esto La formula 1 Madre mía Mira que chulo Bueno Vámonos dentro A ver que vemos En cuanto a la colocación De las De las lonas Estos son los andamios Que vemos Desde fuera Vemos esta zona Con esos andamios Aquí veis el cierre de grada Que una vez que ya han terminado En el fondo norte Se pondrán con este cierre de grada El videomarcador Veis que las esquinas Aún no están Encendidas Y esto parece Como que está Cogiendo Una tonalidad Más oscura Como que están poniendo Algo por detrás De lo que son las pantallas Para que sea más Oscuro También es verdad Que puede que nos engañe La vista Desde esta zona Así que Yo creo que hasta el domingo Que pueda ir a mi asiento No os puedo decir No os puedo decir Nada más Aquí tenéis Los asientos Que están colocando Yo creo que hoy Terminan de poner Todos ya De terminar De colocar Los asientos En el cuarto Amfiteatro Del fondo sur Que son los que quedan Los del tercer Amfiteatro Ya están puestos Y esta es La esquina Que ayer subieron Ese último sector Como os he dicho Antes Lo subieron Y lo volvieron A quitar Y ahora Ya lo han vuelto A poner No se ve Si está El lateral oeste Encendido Y mirad Aquí hay gente En la parte superior Del restaurante Norte Ahora os voy a dejar A continuación Que os he grabado Al completo Las imágenes No os preocupéis Pero es que Luego he terminado El vídeo Y me he dado cuenta De que me faltaba Por grabar Alguna parte Y nada Por dentro También vemos En esta esquina Gente trabajando Así que lo mismo Están colocando Paneles En la parte interior Para que se vea Como más Más oscuro Madre mía El día que Que enciendan El vídeo marcador En un partido Va a ser Terriblemente Emocionante Ahí están trabajando En la losa De hecho Está saliendo Polvo Y como os voy a enseñar Ahora Han puesto Algunas piezas Que han traído más Aunque no veo Con qué las podrán subir Porque no hay Ni siquiera Ningún camión Grúa Ni nada Por el estilo Ayer os comentaba Que hoy A lo mejor había sorpresa Se está hablando De que van a ampliar El tour Que se va a poder ver Los banquillos Y zona de prensa Pero de momento No hay fecha De que eso suceda En plan De que vayan A abrirlo Ahí vemos Ahí de nuevo A Rodri A Rodri Gol En Alamadrid Y de nuevo Suena el himno Así que Eso ya sabéis Que no os lo puedo dejar Por desgracia Bueno, 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 bueno Balón de oro Tiene musiquita y todo Otra vez El tío este Ah no No es Fórmula 1 Son como los rallies Huracán Mira qué chulo Qué guapo Toma Se ha vuelto loco Estoy flipando Cuidado que viene Esto lo podrían hacer Como en 3D Con las gafas Es el mismo vídeo Todo el rato Bueno, ya no hace falta Que lo diga Estamos en el interior Oh, Dios mío Qué brutalidad Esto sí me gusta Pimba Toma Vamos Pumba Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Qué bien centra Modric, eh Es increíble Ahí va Jude Ahí va Vini Toma Esto sí Me gusta Ay, mira qué chulo Real Madrid 1 Granada 0 Alineación inicial Y por otro lado Tenemos la publicidad De Flame y Rates Oye, qué chulo, ¿no? Esto Hoy he tenido suerte Real Madrid Granada Eh Ah, no, no, no Pensaba que era la esquina Encendida Pero no Guau, guau, guau Esto es una locura, eh Estoy flipando Bueno, chicos Esto luego Os lo voy a grabar Aparte Y os voy a subir un vídeo Aparte, ¿vale? Porque es que no Si no Contra las cosas que hay No grabo los avances Del interior Bueno, ahí estáis viendo Que más o menos Está repitiendo Lo mismo que hemos visto Antes En el lateral este Tenemos este grafismo Del escudo del Real Madrid Con el balón de oro Las esquinas Están Totalmente Terminadas Pero no No están realizando Pruebas en esas esquinas La cubierta Está totalmente Abierta Las pantallas Interiores Están apagadas Recuerda darle al like Porque esto es un pedazo De vídeo Esto es un señor vídeo Vamos Esto va a ser increíble Y ayer Como dijo Nuevo Bernabéu No está el brillo Al cien por cien Por cierto Otra cosa interesante Que ha dicho ¡Algo el de Ramos! Otra cosa interesante Que ha dicho Nuevo Bernabéu Es que Va a haber un segundo Una segunda fascia Donde pone Real Madrid Al final se confirma Que habrá otro Bueno Anillo No es del todo Anillo Sino que habrá otro LED En esa zona Donde pone Real Madrid No es un anillo 360 Porque en el lateral este No pueden Colocarlo Así que será En el fondo norte Fondo sur Y lateral Oeste No dará la vuelta Al completo Nada Continúan Es que lo increíble Es esto El videomarcador Continúan Esos trabajos De cierre de grada Que ya han terminado Ya podemos decir Que han terminado En el fondo norte Mirad Como han Terminado Estos trabajos Continúa Ahí ese Andamio Aún no han separado La zona de grada Visitante Y en el fondo norte Poquita cosa Poquita cosa más Tenemos las plataformas Formando ese Tetris Ese puzzle Incluso han traído Más Más piezas Que las han dejado De momento En esta parte Ahí las han dejado La losa Está bastante Despejada Tenemos los cartones Las cajas Que se las van a llevar En ese contenedor Las han Depositado De momento Y en el lateral este De momento Nada más Está la grada Abatible Abierta Trabajan en la zona De los boxes Un día más Banquillos tapados Y en el lateral este Ya han puesto La señalización De donde está La parte VIP Para el partido Ya están colocando Esos carteles Y aquí veis El fondo sur Que faltan Tres sectores Por completar De asientos De asientos nuevos En el siguiente parón Se cambiarán Las Las barandillas Se van a cambiar Las barandillas También lo ha dicho Nuevo Bernabéu Que en este parón Se la cambian Los asientos Y en el siguiente Las barandillas Y poco más Os puedo Os puedo enseñar Del interior La novedad Es como os digo Lo que está sucediendo En el videomarcador Y mirad Como se ve Vamos a aprovechar Para ver más imágenes Sobre todo Las diferentes Porque es espectacular Me encanta Como se ve Y no tiene el brillo Al completo Y eso Que aún no han puesto Como os digo Las esquinas Pero cuando se vea 360 Va a ser espectacular Alguien me preguntaba Que para qué Se podía utilizar esto Si no podían poner Las imágenes En el videomarcador Se va a utilizar Tanto para publicidad Como para colocar El resultado Como para cualquier Evento En el que Por ejemplo Un concierto Si que podrán poner En estas pantallas Lo que esté sucediendo Sobre el escenario Y se te pilla alejado Pues quizás Hasta lo veas mejor En las pantallas De momento Las pantallas interiores Ahora mismo No están encendidas Con la emoción No me he fijado Si el videomarcador De lateral oeste Estaba encendido Pero bueno La sorpresa Que me he llevado Hoy es increíble O sea Lo estoy disfrutando Muchísimo A ver qué imágenes Nos ponen Porque Tremendo Otra vez De nuevo Las La película La misma Os la Mira Super Bowl Vamos Vamos a dejar El video Al completo Para que lo podáis Ver y disfrutar Comienza así Voy a abriros Un poco el plano Para que veáis También lo que está Sucediendo En el lateral este Pero vamos De momento Solo es lo del balón Aquí comienza El video De la Super Bowl Más o menos Es lo que Nos espera Ya sabéis Que ya se ha Confirmado Otro evento Para el año 2025 Que es el Concierto De Lola Indigo Mirad Que brutalidad Espectacular Esto Esto es Una locura Madre mía Ves Y ya te mete En publicidad Vamos viendo Ahora creo que Viene el gol De Ramos O va a salir Messi Creo que ahora Va Messi Que no entiendo Muy bien Para que nos ponen A Messi Aquí Pero bueno Sigue El video Hablo por encima Más que nada Porque Como tiene música No quiero Ver peligrar Mi video Bueno Continuamos viendo Las imágenes De lo que nos espera Aquí lo podéis ver Dakar Rally Y esto ya os lo he enseñado Antes Estas imágenes Tan espectaculares Y luego El otro video Es en el que sale El gol de Ramos Que por cierto Hay rumores Que el Madrid Prepara Un Un este Un Ahí va Ahí va El gol de Ramos Un homenaje Que no me sale La palabra Que prepara Un homenaje A Ramos Que le van a hacer Incluso Un tifo Por su vuelta Al Bernabéu Veremos lo que pasa El domingo No sé Que pensáis Vosotros De ese Hipotético Homenaje Ahí va Jut Gol Ahí va Vinny Gol Vamos A levantar trofeos Que es lo que nos gusta Y fin Que os ha parecido Esta obra Ah bueno Y luego La alineación La verdad es que Este escudo del Madrid Es un poco extraño ¿No? Este que están poniendo No sé Cómo lo Lo veis Y a la vez Ponen lo de Fley Emirates Y en el otro Pues también Y nada Chicos y chicas Hasta aquí El vídeo de hoy También ponen Imágenes De la gran animación Bueno De Real Madrid Televisión Y nada Comentadme ahí abajo Que os ha parecido Este espectáculo Este pedazo de vídeo La verdad es que Veo un poco extraño El escudo del Real Madrid Dejadme ahí abajo En los comentarios Que os ha parecido Este vídeo Mira, mira, mira Que chulo esto Si es que no me puedo ir No me puedo ir Ahora suena el himno Suena el himno Bueno chicos Cierro el vídeo Voy a aprovechar Para subiroslo Si sucede algo más Pues os hago Otro vídeo especial Pero bueno Si ya vais viendo este Espero que os haya gustado Y que os haya servido Yo creo que es un pedazo De vídeo Muchas gracias A todos No olvidéis De darle al me gusta Si todavía no lo habéis hecho Os invito A que os suscribáis Ahí abajo Que es gratis Y nos vemos Muy pronto Con más contenido Que paséis Un feliz martes Chao Ojo Nuevo vídeo Nuevo vídeo Os voy a enseñar Este nuevo vídeo Es de ANC Ahora cuando termine Voy a buscar la empresa Y os comunico De qué hace Porque Aquí estamos viendo Un nuevo vídeo A lo mejor pensáis Que se ve mal Pero es que tampoco Le han dado el brillo A tope Y la calidad Es buena O sea Yo estoy aquí Alucinando Parece el Dortmund ¿No? El amarillo Mira Ese estadio Tiene dos anillos LED Custom integration Into the LED Loas Variable speeds Low profile design Ojo Mi inglés Madre mía Hoy me quedo aquí A dormir Con todas Estas novedades Nada Debe de ser Que esta empresa Se dedica a grabar Toma que bailecillo Madre mía Me estoy temiendo Lo peor por la música Espero que nos escuche bien Ahí Yo creo que es el Dortmund Mira que máquina Que cámara Más increíble Esa cámara La alineación Y por otro lado Aquí se sigue viendo Lo del balón de oro Y el escudo Del Real Madrid Ahora Antes de acabar el vídeo Os voy a buscar La empresa esta De ANC Y os voy a leer A ver a que se dedica Pero vamos Que ya veis Que es algo De cámaras Así que De algo De eso será Lo mismo es una empresa Que será una empresa Super famosa Y yo no la conozco De nada A ver ANC Empresa A ver que pone Somos especialistas Somos una empresa Formada por profesionales Con amplia experiencia En tecnologías De la información Y telecomunicaciones Programación web Es una agencia De publicidad ANC Así que Es la empresa Que se va a encargar De la publicidad Aquí en el En el estadio En el videomarcador A lo mejor Porque es una empresa Encargada de la publicidad Así que puede ser esto Nada Esto ya está Ya está repetido